Mi querido Toño y gráveme don David, aquel personaje, el escritor famoso de los conservadores, uno de los más leídos por los conservadores, Francisco Martín Moreno precisamente, el que llamó o dijo en algún momento que si hubiera sido tiempo de la Inquisición o algo por el estilo, hubiera mandado quemar en pleno Zócalo a los que votaron por López Obrador, a los morenistas, bueno, pues ahora sale en el periódico Reforma a escribir otras tonterías. México no se puede quedar atrás en el promisorio proceso de destrucción de las dictaduras latinoamericanas de cualquier signo político. Oye, se han pasado cinco años, por lo menos, hablando de una dictadura que se viene, una dictadura que se establece y no les ha pegado. El presidente Andrés Manuel López Obrador entra en la recta final de su sexenio con casi el 80 por ciento, por ahí de las encuestas que sí hemos publicado, de respaldo. Yo no entiendo por qué siguen hablando de una dictadura que no existe, que no la veo por ningún lado. ¿Te fijas, Toño, esta narrativa? Están muy enfermitos, muy enfermitos. Sí, no, te digo, este es uno de los principales personajes que vaya que traen un ardor en el ánimo de esos buenos, por lo que viene ocurriendo en este sexenio. Yo insisto, hay tantas cosas que se le pudieran criticar a López Obrador, a su gobierno, empezando por las designaciones diplomáticas. Podríamos hablar de la inactividad de alguien como el fiscal general Alejandro Gersmanero. Hay tantas cosas que podrían ellos poner sobre la mesa que podrían desarrollar en estas columnas. Pero sabes qué? Me da la impresión de que o son muy estúpidos o les escriben las columnas. Este es el tema al que llegaron esta semana. No hay que hablar de una supuesta dictadura para tratar de convencer a los incautos de que México está al nivel de Venezuela. Yo no sé tú, Vicente, o usted, querido público consentido, pero yo no he visto que México se haya convertido en Caracas en estos cinco años. No, no, no veo con mucho respeto, con mucho respeto para nuestros hermanos venezolanos. Claro, no, con mucho respeto. Yo sigo las veces que he estado ya en México, pues sigo viendo que siguen comiendo tacos, no arepas, no? Que pues la vida sigue siendo México con única diferencia, querido Vicente Serrano, de que a partir de este primero de enero entró en vigor un nuevo aumento al salario mínimo, algo que no se veía y que se plantea. Bueno, pues es un una. Cómo decirlo? Un un elemento muy positivo de un ciento diez por ciento al poder adquisitivo de los mexicanos. No nunca se había visto cómo se reducía así la el desempleo. Nunca se había visto un dólar tan enfrentado con el peso en cuanto a al también al poder adquisitivo. No sé si este fin de semana también Vicente y querido público consentidor vieron en Twitter cómo es que estas empresas que tienen, pues que hacen datos y que revisan encuestas y etcétera. Dan a conocer el comparativo de países y cómo en varias de estas empresas ponían a México como el país que más cuya moneda, cuya cuya divisa creció más que frente a todos los demás. Y ahí está, no? Moneda frente al dólar estadounidense el año pasado. México, Brasil, Reino Unido, Euro, Canadá, Indonesia, India, Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en India ya una disminución efectivamente. Vamos, no hay cómo contrarrestar esto y lo único que pueden hacer estos infames, estos pobres perdedores, pseudo intelectuales como Francisco Martín Moreno, es pues aventarse estas pifias en los medios de comunicación corporativos. Mira, este cuate, sobre todo, es tal vez de los más cuestionables, porque debido a su apellido de alto pedorraje, ya que siempre ha pertenecido a las élites, también nos lo han empujado desafortunadamente en todos los medios de comunicación. Tiene una columna en el muy conservador Chicago Tribune también. Es el que supuestamente escribe estos libros que uno utiliza para leer mientras estén en el excusado que venden en Sandworks. Nuestro queridísimo Ricardo Sevilla nos ha informado cómo es que se plantea que tiene sus ghostwriters, sus escritores fantasma, y él pues nada más llega ahí a poner su sujetita ahí, decir, ay sí, soy el conservador y voy a participar con el cacarraqui. Eso es alguien como Francisco Martín Moreno, un tipo de más sumamente racista, clasista, que desearía quemar vivos a los morenistas en la plancha del Zócalo. Precisamente.